Muchos conocen las hazañas del famoso detective Sherlock Holmes, pero pocos han oído acerca de su maestro, el detective Jake Blake. Su mayor caso fue sin duda lo que pasó en el condado de Arkingham, Inglaterra, en 1892. ¡Señor Hawkins! ¡El hijo pródigo ha vuelto! ¿Hay alguna dama esperando por este lugar? Ya te la presentaré. ¡Lise! ¡Voy madre! ¡Lise! ¡Ay, Lise! Una señorita como tú debería pasar menos tiempo montando caballo y más tiempo pensando cómo hacer que un hombre te pida al malo matrimonio. El señor Brown es el candidato perfecto, ¿no crees? Tomás y yo solo somos amigos, madre. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Qué más puedo hacer por ti? Buenas tardes, señor Alfred. Está la señorita Elizabeth. ¿Señor Brown? ¿Y ustedes? Un viejo amigo. Venimos a presentarnos. ¡Señor Fitz! ¿Quién es? ¡Mira ese señor Thomas! ¡Está buscando a Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Bye! ¡Hola, Elizabeth! ¡Hola, bienvenida! Gracias, gracias. Mira, le presento a un viejo amigo. El señor Hawkins. Encantada. Gracias. Creo que me he enamorado, Charlotte. ¡Eso es estupendo, Elizabeth! ¿Y quién es el afortunado? Pues es un hombre gentil, atento, apuesto. ¡Lizzy! ¡Lizzy! ¡No me traece un partido aceptable! Madre, pienso casarme con quien yo quiera. ¡No pienso permitirlo! ¡Pensaba que eras mi amigo! ¡Te traicionaste! Vaya. El famoso detective Jake Blake. ¿Qué está usted haciendo aquí? Un caso, señores. Si me disculpan... Su fortuna está a salvo en mis manos, señora Hawkins. Eso espero, señor Crick. Eso espero. Sobre todo por su bien. Pero si aún no ha ocurrido nada, señor Blake. Aún. Pero no tardará. ¡Vamos, Alfred! Debería sonreír un poco más. Es una pedazo de historia de amor. Madre mía. ¿Se quiere? Él, ella. ¿Has visto cómo se miraba? ¡Uf! Madre mía, qué final nos espera. Estamos ante un mayor crimen cometido en Arkham. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¿Un crimen? ¿Cómo que un crimen? Espero que no piensen que hayas sido tú, querido Alfred. Esto ya es como en las novelas de misterio que lee la señorita Elizabeth. Donde el primer acusado siempre son los mayordomos. ¿Dónde estuvo usted el viernes por la noche? ¡Extra, extra! ¡Susinidad penal! ¡Extra, extra! ¡Esto es una acusación! ¡Todo el mundo es sospechoso! ¡Él te engañó! Nadie puede enterrarse de esto. ¡Tú me traicionaste! ¡Te quiero, Elizabeth! ¡Acuálese de una vez, señor Blake! Este verano no te pierdas el misterio, el romance, el crimen, con Henry Hawkins, Elizabeth Collins, Thomas Brown, Catherine Collins, Robert Trick, Charlotte Bennett, Alfred Flitz, el repartidor de periódicos, Dupont y Dupont, y el detective, Jade Blake. Señorita Bennett, debería empezar a hacer las camas. Tendremos muchos invitados. ¿Invitados a la boda? ¿Boda? ¿Pero no era un crimen? A ver si nos acloramos. ¡Aclárate! Campamento de Aventura del Arcada 2016.